Aquí tenemos la antena de recepción que está ubicada en la parte superior, como usted puede ver es un reflector parabólico color negro que recibe la señal de Nuevo Requena. En este otro extremo tenemos la caseta, tenemos la torre y en la parte superior encontramos usted el repetidor. Se ha puesto un protector de jeve para el tema de humedad, lluvias.